Bueno, ahora sí, tercera parte Qué hermosa charla con Sergio Fabián Vázquez La verdad que la hacemos extensa Pero porque nos quedan algunas cositas Le quiero preguntar dos o tres cosas más De su etapa como entrenador Que nos estaba contando Pero bueno, nada Quiero que nos cuente eso Le quiero preguntar por su experiencia en Ferro Y estuvo dirigiendo las inferiores Así que vamos a esperar a Sergio que se nos conecte Ahí está A ver ahora Ahora sí, Sergio Estábamos con la parte de Defensa y Justicia No, me acuerdo que yo hacía casi cuatro años Que no me tomaba vacaciones Y me acuerdo que con mi señora habíamos sacado ya Pasaje a Cancún, a todos lados Porque quería tener unas vacaciones Porque la verdad estaba cansado Y me acuerdo que dos días antes de De irnos, de tomar el vuelo Me llaman de Defensa y Justicia para ir a dirigir Y yo lo que quería ser el primer técnico en la historia del fútbol argentino En dirigir La D, la C, la B Y la A Nadie hizo eso Claro Entonces Dije bueno, estaba Había estado en la D Había estado en la C Había estado en la B Y me tocaba No sé si era Nacional B y la A Era Nacional B y después estaba en la A Entonces dije bueno, voy a completarlo Y cuando me animé a decirle a Laura Mi señora Le digo, gorda, mirá Me llamaron de Defensa Y le dije No me vas a decir Tengo los pasajes De vacaciones Teniendo los pasajes en la mano Y en ese momento dije No, vámonos de vacaciones Llamé y dije que no Que ahora no Que más adelante podía ser Pero ahora no Y cuando volví de vacaciones Decidí no No entrenar más Porque Si hay algo que El ascenso tiene Son tantas deficiencias Y tenés muchos problemas De los jugadores Los jugadores vienen con una carga Emocional muy alta Otros laburos y demás Mucho más No todos pueden vivir del fútbol Claro Todos tienen problemas Aparte económicos Problemas familiares Que se droga a uno Que si violaron a uno No violaron a otro Entonces yo venía Con toda esa carga a mi casa Me ponía mal Y yo soy un tipo Que cuando perdía No se me podía hablar Directamente En mi casa Cada vez que yo perdía Yo me sentaba Venía Me sentaba en el sillón Y por ahí estaban todos Un domingo Estaban todos En la pileta Terminando De toda la tarde ahí Y se iban Sin saludarme Porque nadie me podía hablar Mirá vos Entonces Prioricé En un momento Eso Y Claro Basta Claro Hasta acá llegué Y hace unos cuantos años Atrás Me acuerdo Que me llamaron De argentino De De Merlo De Merlo Eso te llamó Que el Pepe Basualdo Que estaba de manager Claro Y me dijo ¿Querés agarrar? Y yo le dije No Pepe Dale Vení Bueno Armé un equipo Con ex jugadores Me acuerdo Que jugábamos Muy bien Al fútbol Que Que bueno Leo Diceo Que hoy es jugador mío De la selección De fútbol Mirá Lo llevé También a él Lo llevé A A Perelman Que hoy está En Estados Unidos A Martín Perelman A Martín Perelman Llevé varios Lo llevé A Fernando Screpi Que jugó En varios lugares Llevé a un montón De jugadores Y no me olvido más Que teníamos Un equipazo Y también Otro que me pasó Que al tercer partido Me fui Porque Tuve un problema Con un jugador Que Yo me enteré Que era el que Le contaba todo A los dirigentes Sí Y Ezequiel Era mi ayudante De campo Y un día Me acuerdo Que estábamos ahí Y medio Que le La platea Empezaron a decir Ciertas cosas Y Ezequiel Medio que contestó De una forma Brava Y se armó Y lo miré A mi hijo Y dije No No puedo No puedo Dejar a mi hijo Que esté metido En este quilombo Claro Porque yo no quería Intervenir con este pibe Porque si no Íbamos a tener problemas Y yo me conozco Cuando son así Sé de la forma Que reacciono Entonces agarré Y a los dos días Presenté la renuncia Y me fui Y dije Bueno ya está Basta No dirijo más Y me ofrecieron Dos o tres veces Ir a dirigir Me ofrecieron Ir a dirigir A Asia La vez pasada Hablé con Dieguito Caña Y con Dieguito Caña También nos ofrecieron A los dos Y a último momento Dije que no Mirá Entonces Nada Prefiero disfrutar Bueno y aparte Bueno después me tocó El fútbol Que lo hago con mi hijo Claro Olvídate Y estuviste Sergio En Inferiores de Ferro También Ah bueno Esa fue la parte más linda Volví a A los inicios Pude desarrollar Lo que yo quería Desarrollar Durante mucho tiempo Y esto fue De qué año A qué año Ah no me acuerdo ¿Qué estabas Con Marcelo Broggi La época de Marcelo Broggi Me llamó y me dijo Que querían Volver a las fuentes Que querían volver A lo que era Ferro Y dije bueno Pero En serio me están hablando Yo hago lo que Ningún problema Y no me voy a olvidar más Cuando llego al club Me dicen Tenía 32 jugadores La divisional La sexta división Y me dice Estos 25 se van Y le dije No esperen Déjenme ver a mí Yo voy a ser el técnico Déjenme verlos a mí Y le dije bueno Lo miré Durante 15 días Y le dije No Hay uno solo Que se va No todos los demás Se quedan No pero no No sirve Digo a ver Me trajeron Porque Claro Exacto Y le dieron a mí Mi equipo Bueno Hablé con los pibes Le expliqué Lo que yo quería Los pibes me miraban Con cara rara Viste Diciendo Este tipo está loco Que olvida Que es un perro Que está en la B nacional Y que No se puede hacer Lo que él quiere Y me acuerdo De todos Todos esos chicos Que yo tuve Que querían dejar libre Después terminaron En Primera división Nueve Mirá vos Y hoy uno Se fue a la NLS Mirá Martín Ojeda Mirá Martín Ojeda La tuviste en Inferio de Ferro Mirá Y la rompió De Cruz La rompió toda Claro ¿Qué pasó? Estos chicos Entendieron Que el fútbol No es solamente Diente apretado Enojarse Pelearse El fútbol Se vive de otra forma Uno se tiene que divertir También en la cancha Para que sea Algo ameno Y me acuerdo Que cuando armé El equipo Yo le dije A los marcadores Central Le digo El que no tira Un caño Un sombrero Por partido No juega más Conmigo Y los pibes Me miraban Y decían Este está loco Está jodiendo El que no tiraba Un caño Un sombrero En el área En el área No estábamos hablando Por el área No jugaba Entonces los pibes Claro Empezaban a tirar caño Empezaban a tirar sombrero Digo Ustedes olviden Que si la pierden Y le hacen un gol La culpa es mía Yo me hago cargo Claro Y los pibes Empezaban a aflojar Claro ¿Qué te parece? Entonces Cuando empieza El campeonato De las inferiores Jugábamos El 4 Bueno El arquero Era arquero El 4 Era un enganche El 2 Era marcador central El 6 Era marcador central Y el 3 Era número 3 El 8 Era un enganche El 5 Era un enganche Y el carrilero Por la derecha Era Martín Ojeda Pongo un enganche Pongo un enganche Que era uno chiquitito Y él jugaba Tenía un número 9 Y el negro Maidana Que terminó jugando También en primera división En ferro Que es un jugador Bárbaro Pero tenía 5 Enganche 2 delanteros 1 carrilero Y no Sí No eran Un delantero 5 enganche 2 carrileros Sí O un carrilero Un carrilero Bueno Muy divertido El coco Aprendiste del coco Pero Todo el mundo Me miraba Usted también Van a perder Todos Todos Dirigentes Bueno Empezó el campeonato Estos pibes habían perdido Creo Si no me equivoco Algo de 20 y pico De partidos Durante el año De 34 Y arrancamos Con nosotros Claro Si Como hoy Hubiesen tenido La idea De cuánto tiempo Manteníamos la pelota Nosotros Y tendríamos Todos los partidos Tendríamos Un 85% De tenencia de pelota Claro Y encima Teníamos buenos jugadores Entonces empezamos A jugar Empezamos a jugar Y claro Claro Se empezó a armar Una comunidad Los pibes se reían Adentro Entonces De a poquito Empezó a ir a ver El partido De la sexta división Mirá Empezaron a ir a ver La sexta Empezaron a ir a ver La sexta Entonces cada vez Que iban a ver A la sexta Ya después del cuarto Quinto partido Decían Vamos a ver Al Barcelona El Barcelona De Fer El Barcelona De Caballito Claro Porque terminaban Los partidos Hacíamos Cuatro goles Cinco goles Tres goles Ellos también Nos hacían Tres Dos Claro El fútbol mexicano Viste Cinco Cuatro El fútbol era así Pero Era muy lindo Ir a verlo Ir a verlo Claro Nunca había Un Un porqué Nunca había un enojo De un jugador Nunca había Nada Un reproche Todos estaban contentos Claro Entonces los pibes De las otras No me olvido más De las otras categorías Claro Veían esta categoría Que se divertía tanto Y te miraban Viste Y te preguntaban Y te hablaban Y yo decía Ustedes tienen técnico Vayan con sus técnicos Claro Me quiero pasar con vos Me entendés Entonces Yo fui inculcando El divertimento Dentro de la calle Qué lindo eso Porque Cada entrenamiento Nuestro Era una diversión ¿Entendés? Entonces Cuando vos formás Una comunidad Entre un grupo de pibes Claro Es muy difícil Que las cosas Se hacen Obvio Obvio Ahora Qué te pasó Cuando vos ves Todo eso Y mirás Todo eso El fruto lo ves Cuando llegan A primera división Claro Que gracias a Dios Uno lo vio Y no me olvido más Que el último partido Del campeonato Yo había hablado Con el arquero El arquero tenía Un sueño Que era Aunque sea 15 minutos Jugar de 9 Y no me olvido más No me olvido más Un capito Un Jorge Campo Último partido Nadie entendía nada Saco El equipo A la cancha Y el 9 Era el arquero No Y lo puse De 9 Encima jugaba Bárbaro Ah sí Sí Jugaba muy bien Mirá Y lo puse de 9 Y medio Como que no entendieron Los dirigentes Los dirigentes Claro ¿Cómo le explicás Al dirigente? El dirigente Tiene que Cuando vos ves Si hoy te juntás Con algún dirigente De esa época Te van a decir Nos equivocamos Con Sergio Porque la verdad Salieron un montón De jugadores Para la primera división Entonces Fijate que Martín Ojeda Siendo un pibe Común Y normal Ese año El último partido Martín Estaba igualado Creo que con uno De River En ser el goleador De todas las divisiones Inferiores de AFA Y estamos hablando De Ferrocarril oeste Nunca tuvo Esa Imposibilidad Y me acuerdo Que el último partido Me lo pidieron De cuarta división Y no jugó Ni un minuto Y el jugador De River Hizo un gol Y Le arrebató La posibilidad Pero vos Fijate lo que fue Entonces Hoy vos Te encontrás Con los pibes Que yo dirigí ¿Por qué Todos te cuentan Lo mismo? Que yo estaba loco Que el año En que más Se divirtieron Porque aparte Vos tenés que estar Al costado De la cancha Y Arengar Cuando te tiran Un caño Y reírte Con los pibes Porque una cosa Es lo que vos decís Y otra cosa Lo que pregonás Y otra cosa Después si le das Otro mensaje Si te enojas Cuando la pibes Si vas a dar un mensaje Tenés que Mantenerlo Ser consecuente Claro Y qué le falta A Ferro Para volver A los primeros planos Porque para mí Ferro es un club De los más grandes De la Argentina Como pasó con Platense Que estuvo un montón De años En la B Y tardó En volver Y hoy Tiene su lugar ¿Qué le falta A Ferro Para volver? A Ferro Lo único Que le falta Es decidir Querer volver A primera Invertir En lo que hay Que invertir Y que Ferro Esté en primera división No le falta mucho Pero bueno Hay que traer Jugadores De jerarquía Jugadores Así como trajo Belgrano Sí Sí Como le fue a Belgrano Ferro lo puede hacer Tranquilamente Pero bueno Esto es así Hay dirigentes Que quieren subir Hay dirigentes Que no quieren subir Y sí Y tenés referencias Del chico Lucas Román Que lo vendieron ahora Al Barcelona B Sí Es un gran jugador Sí No importa Imaginate que Para que lo venga A buscar el Barcelona Algo tiene que tener Y si vos después Encima Te ponen una cláusula De 400 millones de euros Es porque algo tenés Obligate Porque la cláusula De 400 millones de euros No se la ponen a cualquiera Claro Claro Bueno Sergio Te lo cierro Con esta hermosa foto Que un poco Lo que vos contaste En realidad Este gustazo Que te das De poder transmitirle A tu hijo Mejor dicho Él fue el que te fue a buscar Para jugar al fútbol En 2015 Él te convenció Mirá No me voy a olvidar más Estábamos acá afuera Comiendo un asado Y en la pileta Toda la familia Me dice Pa Me tenés que acompañar Digo ¿A dónde querés que te acompañe? Digo Estamos acá Me dice A jugar al fútbol Le digo No me eché la pelota Perdón la palabra Pero digo No me eché la pelota Me dice ¿Cómo pasa esto? Esto Pero vos te parés Me tenés que acompañar Me tenés que acompañar Y viste Cuando uno es padre Siempre caes sobre los hijos Te tocan el corazón Y Le digo Bueno ¿Qué hay que hacer? No hay que llevar pelota Éramos como Ocho Y habían dos pelotas Y hay que comprar pelotas Me tuve que ir al jumbo De escobar Compré seis pelotas Y nos fuimos todos Con una pelota A jugar Y ese día me envenené Me envenené Me agarró el gusto A la otra semana Estaba en Villa Gesell Jugando con mi hijo Nos habíamos ido de acá A las cinco de la mañana Llegamos para jugar allá Y ese día No largué Que ese día no largué Y soy feliz De haber Vivido la etapa De fútbol Con mi hijo Que es hermosa Verlo vestido Con la camiseta De la selección Y responder Como respondió Las veces Que uno lo necesitó Fue algo Fue algo hermoso Y hoy por hoy También estamos planificando El viaje Al mundial De Estados Unidos En mayo ¿No? ¿Mayo, junio? Mines de mayo Y principio de junio Y bueno ¿Qué te puedo decir? Y en este momento Cuando ganamos La Copa Sudamericana No me voy a olvidar Lo que lloré Y lo que sufrí Es impresionante Ese es el problema Que uno tiene Es muy sentimental Con las cosas Qué va Qué lindo Bueno, Sergio La verdad Te pasaste Con esta gran charla La hicimos Recontra extensa Pero porque había Un montón de temas Para tocar Quería hablar también De tu etapa Como técnico Y no dejar de hablar El tema del fútbol La verdad Nada Felicitarte Agradecerte nuevamente Por este tiempo Como yo te digo Le das la posibilidad A alguien que está trabajando De manera independiente De poder mostrar Su laburo De que realmente Es lindo De nunca bajar los brazos También de mi lado Y nada Es una caricia al alma Para mí Un placer Poder charlar con vos Mirá De eso se trata La vida Siempre digo lo mismo Nosotros En gran parte La vigencia Que uno tiene Es por gente como vos Gente que Todavía tiene ganas De hacernos notas Gente que tiene ganas De trabajar de esto La pasión Que tiene cada uno De la impronta De meterle al fútbol Y siempre Yo nunca Desde que Que tengo uso De razón Siempre fui igual En mi época De jugador Me acuerdo En la católica Si lo podés preguntar A seguir Terminaba el partido Salíamos Y yo me quedaba Hasta que el único El último Simpatizante del club Ya no querían hablar Conmigo Por ahí me quedaba Una hora y media Dos horas Hablando conmigo Se iban Todo El último Yo me subía A la camioneta Estaban mis señores Mis hijos Esperándome La camioneta Y me iba ¿Me entendés? Pero así fui Toda la vida Y aparte Nosotros debemos La carrera La gente Si bien nosotros Ponemos nuestro Granito de arena También la gente Pone su granito de arena Es la que te acepta La que no te acepta Cuando leen Las cosas Que ustedes publican Los periodistas Y todo eso También También hay periodistas Que se equivocan Como todos Pero Lo más importante De esto Sabés que Para mí Para mi forma De ver Y todo eso Es Poder contar La experiencia De cada uno En los años Vividos Dentro del fútbol Dentro del fútbol Dentro de lo que sea Y que le sirva a alguien Con que le sirva Es como un granito de arena Que uno va poniendo Si alguien lo escuche Le sirvió para algo Para ponerse bien O dice Fijate Por todo lo que pasó Este muchacho Con el viejo Con el abuelo Con esto Con aquello Y siguió adelante No bajó los brazos Si alguien Le sirve Bienvenido sea La verdad que sí Sos un ejemplo En todo sentido Así que nada Nuevamente Gracias Después les voy a colgar En mi canal de YouTube Y en cualquier momento Paso por la cingería Y darte un abrazo Dale No hay problema Te espero Dale Sergio Gracias por el tiempo Un abrazo grande Un abrazo grande Saludos Bueno Pasaba así Señores Sergio Fabián Vázquez Qué larguísima la nota Pero bueno Si es larga Esta tercera parte Ya saben A los que Me dicen que es muy largo Cuando van a hacer deporte Salen a andar en bicicleta Lo pueden poner Y De fondo Van escuchando Esta hermosa charla Con Sergio Vázquez La verdad Imperdible Habló de todo De todo Una gran historia Historia de vida En todo sentido Y hoy técnico De fútbol Bueno Muchachos Empezamos El año bien arriba Con un campeón Con la selección argentina Les prometo mucho más En breve Los quiero Y a seguir apoyando Al periodismo independiente Un abrazo grande Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video